Bueno, estamos bajando dirección Grandes de Salime, ya veis lo que nos encontramos, otro mar de nubes, aquí como el laguagón. Esto, hemos subido una cuesta importante y ahora estamos bajando la correspondiente cuesta. Aquí veis a mi compañero José, que se está recreando con el paisaje y al fondo dos peregrinos de los muchos que estamos hoy en el camino. Bueno, un abrazo a todos.